A los 10 en las 6.23 se le pasaba con sed y el presente es un atleta sin pies Ya son las 6.43 y a cada vez del minuto que pasó, de tu estrategia te arruinó Quedabas girando yendo a ti yendo solo, si te queda llagada Quedabas girando yendo solo, si te queda llagada No me hagas otra cosa, se me perdizó No me hagas de mi voz, no me voy a así Como sabe la herida, se me pasa la vida Me hagas el reno No me voy a así Solo no tengo miedo No me hagas el reno Pero no hay ganas No hay que tener cuenta y serás Cómo regresar Es esta televisión que no estás O cuesta luchar Por las cosas que no vuelven más La zona que puede decir Se encuentra tanto que no lo sepa Por las cosas que se vive aquí tengo solo A usar tiempo de casa en mi casa Sobre las dudas A mí me ciego el ritmo Eso se ve mi alma Encontro a los niños A mí me ciego el ritmo Se me la herida Se me pasa la tira Cazando el ritmo Y me ciego Sobre la parte del tiempo Se me trae ese momento Y me ciego el ritmo Que no vuelven más Lo que me ciego el ritmo Para el batallón El batallón del aire Cazando el batallón Y me ciego el ritmo Y me ciego el ritmo Se me trae ese momento Y me ciego el ritmo Encontro a la vida Y me ciego el ritmo Y me ciego el ritmo Que sufre que me diga su kamikaze de Dios Gracias